No importa que sea concepcionero o de Tense, de Ciudad de Leste o de Asunción, es un ser humano y es paraguayo. Te pone feliz, te pone contento porque ves sus procesos y ves que es algo bueno. Lo que nos parece interesante es que formamos parte de cada cambio de cada niño. El concepcionero es amable, es fobial, es alguien que te saluda en cualquier lado. Esa es para mí la característica principal del concepcionero. Concepcionero es una ciudad de 50.000 habitantes. Nosotros promovemos un promedio de 300 a 400 voluntarios. Y queremos dar nuestro granito de arena y por eso trabajamos voluntariamente. Yo sentí la necesidad de ayudar. Veo como todos trabajan y se ayudan mutuamente. Eso es lo que me gustó y quería ser parte de eso. El voluntariado te brinda la posibilidad de unirte, no dependiendo de la clase social ni de donde uno venga. Hay una diversidad de edades y una diversidad de personas que es fantástica. Hay un mito hacia los jóvenes de esta generación. Que son caigües, que no tienen ningún tipo de compromiso, que están mucho más metidos en el teléfono. Pero aquí, y yo creo que en gran parte del país, hace 7 años que nosotros rompemos ese mito. Con jóvenes de 13 años hasta 18 años que vienen y trabajan en voluntariado. Hacen un servicio. Soy estudiante de psicología y trabajo en diseño gráfico. Yo soy estudiante aún y voy en el 9º grado. Yo estudio en la Universidad de Concepción y trabajo en un estudio jurídico. Hay una diversidad en las franjas etarias y en ocupaciones que tenemos dentro del grupo de voluntariado. Eso no impide a que ellos puedan hacer voluntarios de teletón. Nosotros tenemos todo un proceso de trabajo, de visita, de preparación, de actividades. Es prácticamente un mes. Aparte del colegio se dedican en forma exclusiva a lo que es el voluntariado de teletón. Realizamos varias actividades como natatón, visitón, la corrida. Son actividades que nos ayudan mucho para conseguir más aportes y que va directo a teletón. Todo lo relacionado con teletón es para dar nuestro granito de arena para poder aportar algo y así ir mejorando el país. Aquí se creó un grupo financiado y acompañado por una fundación en donde estaban involucrados todas las instituciones que trabajan en el tema de discapacidad. Una de las actividades fue la construcción de rampas y franjas peatonales en las principales calles de nuestra ciudad. Nosotros nos encargamos como voluntarios de teletón, acompañados también por el grupo impulsor, a pintar esas rampas. Con todo eso pudimos hacer que la avenida principal sea más accesible a personas que tienen discapacidad. Me siento muy feliz, ¿verdad? Por el apoyo, porque cuando nos ponemos las pilas logramos algo juntos. El grupo de voluntariado de Concepción forma parte de una red inmensa de iniciativas y de grupos de voluntariado en todo el país. Que juntos buscamos construir un Paraguay más inclusivo. Para ser un país mejor. Un Paraguay para todos. Un Paraguay que todos soñamos. Un Paraguay mucho más unido de lo que ya es. Un Paraguay.